Después de varios años de solicitudes y quejas, por fin se encuentran pavimentando el tramo faltante que conduce hacia la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo. En la administración municipal anterior ya se había intervenido esta vía en uno de sus tramos, quedando faltando unos metros, los cuales están siendo mejorados en la actual administración. En el momento se está llevando a cabo en la zona urbana la pavimentación de la zona de la industrial, para lo cual tenemos contemplado una pavimentación de 90 metros lineales, de los cuales se llevó a un avance del 65%, teniendo un total de 58 metros lineales hasta el momento ejecutados. Esto se está desarrollando con mano de obra del municipio y con un aporte de materiales. También, algo nos ha cortado gran parte del cemento con el que hemos conformado esta fachada. Además de esta obra, señala el secretario de Infraestructura que otras vías del municipio están siendo intervenidas. En el corregimiento de la ANTA hemos desarrollado la pavimentación de la vía, la autopista a la ANTA, un sector de esta vía en total de 670 metros, para lo cual ya llevamos un avance del 25%. En la vereda La Soledad se están desarrollando también, aparte de la apertura de la vía, la conformación de 24 horas transversales, para lo cual ya se llevan ejecutadas un total de 12 horas, con un avance total del 50%. Además, en el corregimiento de la ANTA se llevó la pavimentación de un sector muy importante denominado como Cuatro Esquinas, que es punto de concurrencia de gran cantidad de maquinaria pesada y de equipos de alto peso, para lo cual Arcos también realizó un aporte de cemento. Además, las obras que se desarrollaban antes de que comenzara la pandemia ya están en sus etapas finales, así lo expresó también el secretario de Infraestructura. En el corregimiento de San Miguel se está llevando a cabo la pavimentación de varias vías dentro del casco poblado, de las cuales se cuenta con un aporte de árboles de la parte del cemento de la comunidad portada a mano de obra y el municipio complemento con el aporte de material de arena y triturado y con el aporte de mano de obra. Además, dentro del municipio se llevan a cabo diferentes proyectos, como lo es el proyecto del lago, que en estos momentos está en su fase final, además el proyecto de la pinera que ya se está ejecutando, el proyecto de la feria que también está en un alto grado de avance y en la construcción del ascensor dentro del Palacio Municipal, el cual también tiene un avance del 75%. Finalmente, la Administración Municipal señala que se adelantan los trámites para realizar la pavimentación de algunas vías en la zona urbana del municipio.